Kate Middleton posa con sus hijos en nuevo retrato sin el príncipe William. El pasado 19 de marzo del 2023, los británicos se unieron para celebrar el Día de la Madre, por lo que la princesa de Gales lo ha celebrado compartiendo un retrato familiar, pero lo que llamó la atención verdaderamente es que no se encontraba con el príncipe William, pues solo lucían ella y sus tres hijos, sin su esposo. La primera de las fotografías muestra a la duquesa Kate Middleton en lo alto de un árbol con el príncipe George, de nueve años, la princesa Charlotte, de siete años y el príncipe Louis, de cuatro. Mientras que en otra fotografía Kate sostiene al más joven de la familia. Feliz Día de la Madre de nuestra familia a la tuya, se puede evidenciar en las fotos que compartió en Instagram. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo Matt Porteus en Anmer Hall, la casa de campo que el príncipe William y Kate poseen en el condado de Norfolk. Este sería uno de los primeros retratos donde Kate posa sola simplemente con sus hijos, y ha sido la razón por lo que los internautas no han dejado de creer en los rumores de una crisis. Algunos aseguran que la princesa está muy decepcionada con el duque de Gales tras los rumores de infidelidad, y aunque la Casa Real Británica ha intentado censurar a los medios para que no hablen al respecto, cada semana se filtran nuevos detalles que podrían confirmar la infidelidad. Kate Middleton se encuentra en una etapa resiliente, entregada por completo a criar a sus tres menores y cumplir con sus deberes con la corona. Ha sido tan efectiva su labor que actualmente es la más querida de toda la monarquía, inclusive siendo comparada con la princesa Diana, quien nunca dejó de ayudar al pueblo, a pesar del terrible escándalo que ocurrió con el actual rey Carlos III y Camilla Parker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.